¿Cómo vamos a bajar a todos? Damiá, muchas Damiá Nos empajan Sí, Damiá ¿Vos? ¿Qué es lo que está en la rama allá? Mira, en la rama está allá arriba ¡A la madre! Mira vos Vos otra pura casita ahí, mira ¿Por qué sé que es en un lugar? ¿Vos qué raro lo que hay allá arriba? ¿Oí? Damiá Vamos Damiá Me quiero ir por por la casa Me quiero ir por por la casa Y Damiá como que en la sombra Vamos Baja pues Uy Más que todo se lo jugaste ahorita ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Puedes asustar de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ay que puch y cabrón esa debes decir es bruta legalmente tona, mira la tona, mira donde va ah ah yo pensé que saber por donde va que hay ve ah tu meche hay que buscar un desierto si es cierto mira el nueve, el aguacate los huevos ya tiene el pescuezo en vez de que me agarran la mano mas bien el se queda atras que es? que es? que es? hay una cosa negra donde esta noe? hijo de madre noe noe que es eso vos para la madre mucha grito para la madre mira hasta donde va que es? no es hombre sin paja agarra la onda mano mucha 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 que es esa vaina? que es esa vaina? tono no se acerque tono vengase para acá tono que es esa vaina? tono no se acerque tono venganse para acá tono La esencia del enemigo ¿Qué es? Ya, ya, Noé Noé, la gordis se está ahogando Vení, Noé Noé, Noé, mira la gordis Se le fue la hija, Tona, Tona Ya, Tona, ya para allá va a venir Tona, vamos para allá, mire No se acerque, no se acerque, Tona Se está moviendo, Tona, se está moviendo Alejémonos de aquí Vamos de aquí, muchachos Muchachos, vos Chica mano, que huevón nos dio esa moto A la madre La moto que la quedó viendo, no lo vio No lo vio, no se dio cuenta de nada A la madre Vos, noé, donde están las tumbas Está vos Ahí están las tumbas, cabal Ahí está vos Uy, cabalito, donde están las tumbas, mano Por eso es que no están el camino Ya vieron, muchachos A la madre Saber Saber No hay más de sus cintas, sus zapatos Que no se va a caer en la luz No hay más de sus cintas No hay más de sus cintas, pero no hay más de sus cintas No hay más de sus cintas Da miedo, mano No se empaja, vos Aquí no va a poder salir vos las motos Yo le di todavía a ustedes Hasta abajo de guijar Vos no es muy lejos, no es la moto vos no me digas que 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 no te abraza ahora vos miedoso si vamos ya da miedo vos vos vení vení ahí está todavía allá está no vaya está allá está si anda a ver vamos a ver vamos a ver nosotros con el tabi agarra la cámara mejor que se adelanten las mujeres que se adelanten las mujeres mejor digas mejor adelantemos monre hay algo no lo vayan a ver la cara porque los va a ganar dicen que hay algo allá ve a ver que no es que la cámara vos no me voy a abarcar bien espérame espérame que si se menea algo que es eso mucha o sea yo miro que se acerca se siente el niño de esa cosa que hay que estar en el palo ya te diste cuenta donde estamos ay mucha yo voy a gritar tengo mucho miedo para tu sato ayúdeme vamos mejor sin paz y ahorita no hay ninguno aquí ya no quiero estar aquí vamos a otro lado 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 es que no se deja ver vos es que no se deja ver vos y el cancha está atrás también es que por ahí ve este cancha donde es que no se deja ver no se deja ver pues será que el el cancha dice que solo yo me quedo atrás es la imaginación de uno ve voy a escuchar va que pase el adelante pasamos adelante aquí atrás acá no muchachos a mi si ya se me quito la gana ya por dios que esta calofrijo medio ya para mi que mujer pase la mujer primero va no no nosotros somos tres hombres son cuatro mujeres mejor que pasen el dinero para que así están ahí está la puerta de la casa abierta que es eso no estamos para la madre la madre ahí están las tumbas ahí están las tumbas miren amigos no se si alcanzan a ver ahí también le vamos a traer la moto todo es cancha vamos a ver quien agarra aquí quien agarra aquí no pero la mujer quien la mujer va a agarrar aquí nosotros vamos a ir adelante nosotros 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 con la tona la mía mucha yo tiro mi palo no yo tiro el palo no no hay nada no hay nada no hay nada carla no 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 mano la mano buscarla porque si no le va a zafar eso carla duro ya ya mucha ya le va a doler ya no ya lo van a lastimar más ya de no por allá estaba metido por allá yo lo vi ya ya carla lo hace lastimar ya hoy sí se mueve de mano mira mira mami ajá hoy sí mira qué haces acá ajá te quedaste pet allá tú ya qué rico dice ya 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 ya